Hola, yo soy Ceci Escobar y estas son 5 maneras de celebrar Día de Muertos alrededor del mundo. Además de salir a pedir dulces como en Estados Unidos y de poner ofrendas como en México, el resto del mundo también celebra sus muertos. Un buen ejemplo es el Día de los Fantasmas en China. Este se celebra el 15º día del 7º mes de acuerdo al calendario lunar. Ese día los ancestros muertos salen de donde quiera que estén y sus descendientes vivos les rinden tributo. Ese día, parecido a México, se les rinde tributo de distintas maneras. Se quema dinero falso, se les ofrece comida y distintas cosas que les gustaban a los muertos en vida. Ese mismo día también se montan óperas chinas debajo de escenarios hechos de bambú para rendirle tributo a los muertos. En Inglaterra tienen un particular gusto por las manzanas. Uno de los juegos tradicionales durante estas fechas es poner manzanas adentro de un recipiente lleno de agua y tratar de atraparlas con la boca. Otra de las tradiciones incluye hacer manzanas acarameladas y también hacer pies de manzana, a los cuales se les ponen monedas escondidas. Si encuentras la moneda es de buena suerte. Irlanda es el lugar donde provienen un montón de tradiciones de Halloween y por eso lo celebran de manera particularmente linda. El nombre medieval para el mes de noviembre es Samhain y justamente marca el momento de celebrar el fin de la cosecha y cuando llega el momento más oscuro del año, es decir, cuando los días son más cortos y por ende pues todo es más oscuro. Las celebraciones incluyen que la gente se vista de cosas que dan miedo como zombies y momias y muertos y vampiros y todas esas cosas divertidas que no dan miedo, it's cute. También que se organizan espectáculos de fuegos artificiales y hogueras además de un carnaval de un montón de gente disfrazada. En Cerdeña, Italia también se celebra el Día de los Muertos pero es el 30 de noviembre. Parecido a Estados Unidos pero con su toque particular, los niños salen a pedir galletas de puerta en puerta. También hacen figuritas en las calabazas y les ponen adentro velas para que iluminan las calles. En Rumania está particularmente divertida la celebración de Halloween porque ¿quién crees que es de ahí? Drácula. Drácula en realidad es un personaje que sí existió, que es Vlad el Empalador, que era un tipo terrible. En el pueblo de Vlad se cometieron un montón de juicios en contra de brujas que ahora se recrean por actores el 31 de octubre. Una de las mayores atracciones turísticas consiste en ver la recreación de todos los juicios en contra de brujas que se cometieron en el pueblo de Vlad. Los niños también se visten de aterradores personajes y salen a la calle a pedir dulces y dinero. Un mes más tarde, el 30 de noviembre, la gente cuelga ajos en sus puertas para prevenirse de que entren malos espíritus. ¿Y tú cómo celebras Día de los Muertos? Cuéntanos en nuestra casilla de comentarios, también suscríbete a nuestro canal y búscanos en redes sociales. ¡Qué chido de vida en Salem, güey! Como las ancestras de Alexander McQueen, el diseñador de modas, las mataron de brujas en Salem. Y ese güey lo descubrió, o sea, se puso así a buscar, güey. Y por eso hizo una colección preciosa, que es como de brujas. Todas las ropas son como de brujas. Deberías recordarme. Be funny. Muégano es el dulce y muérdago es la planta, ¿verdad? Ayer pedí muérdago en el puesto. Otra de las tradiciones también consiste en comer manzanas y es... Les pone una... ¡Ah, no! Moneda. ¡No! 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 Gracias.